Bueno, veremos a ver cómo continúa el acto. Va a jurar en principio. Yo, Mónica Beatriz Otero, juro ante Dios, por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Pedro, para el cual he sido designada. Respetar y hacer respetar en lo que de mí dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, que Dios, la patria y el pueblo de San Pedro me lo demanden.